de la ciudad de México. Elementos de la Guardia Nacional les impidieron el paso. Las personas llevaban ahí más de cinco días acampando con el objetivo de entregarse a las autoridades estadounidenses. Sobre esta situación, el gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó que seguirá frenando la migración sin importar lo que dicte la famosa ley SB4.